El Miró se ha instalado de nuevo un año más el tradicional rastrillo de Manos Unidas. Con la colaboración desinteresada de los pequeños comercios locales, esta ONG volvió a instalar este mercadillo solidario con el que recaudar fondos para su campaña contra el hambre. Durante sábado y domingo, centenares de personas visitaron este rastrillo solidario de Manos Unidas, donde se vendieron todo tipo de artículos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y también a beneficio de Manos Unidas iba destinada a toda la recaudación de la tradicional cena del hambre que cada año organiza la Hermandad de la Resurrección de Orihuela. En la Plaza de las Salesas y en los salones de la Parroquia de Santa Justa y Rufina, tuvo lugar esta edición de la cena del hambre, que contó como novedad con la actuación de la tuna de la Universidad Miguel Hernández. Pan con aceite y una naranja era la cena que congregó en la fría noche del viernes a decenas de personas.